Hola. Que no llegas a dormir, y no sabros, te conozco, como te gusta vivir, y una, ay, maldito, noche solo aparecerás, del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar, que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad, y esa noche en la que tu volverás, seré más fuerte, pensando en que no puedo amarte, ni quererte, teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más, con el tiempo, las heridas, ya se pudieron curar, y ahora dime, que se siente, de la noto llorar, de penurias, ilusiones, no me voy a alimentar, 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 si es por eso, que hoy despierto, que me vuelvo a levantar, y una noche solo aparecerás, del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar, que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo otra oportunidad, y esa noche solo aparecerás, seré más fuerte, pensando en que no puedo amarte, ni quererte, teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más, muy bien, muy bien, muy bien,